El Colegio de Abogados afirmó que desde el Poder Judicial existe una cacería de brujas contra jueces honorables que están siendo suspendidos de sus funciones, violentando el debido proceso. Como nos cuenta Yarivis Jalcaño, el gremio anunció que, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, presentará candidatos para integrar las altas cortes. La suspensión de al menos cuatro jueces en los últimos meses ha desatado la preocupación del Colegio de Abogados, entidad que ve en estas decisiones del Poder Judicial una preocupación contra magistrados que califican como honestos y de conducta intachable. Afirman que la destitución indefinida del juez presidente del tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional, Rafael Pacheco, ha sido la gota que rebosó la copa. Nosotros apoyamos que se sancionen a aquellos que se equivocaran, pero no en violación a sus derechos fundamentales. El hecho de que a una persona se le cancele, se le suspende el visado, ya eso no es óbice para que se inicie ni siquiera un proceso disciplinario. Una preocupación de toda la comunidad jurídica lo que ha venido sucediendo con jueces de una trayectoria seria, con jueces de una sólida formación, con ciudadanos ejemplares. Abogados que también hacen vida en la Fiscalía del Distrito Nacional, rechazan su suspensión y defienden su ejercicio profesional. Una cacería de brujas, de jueces que no responden a la estructura mafiosa con que se está manejando el sistema judicial dominicano. El comportamiento que ha tenido el Consejo del Poder Judicial en los últimos tiempos ha sido un comportamiento bárbaro, abusivo y desconsiderado en contra de los jueces. Uno de los jueces más serios que puede existir es ese magistrado. Incluso es uno de los jueces que todavía vive en un barrio, que para cambiar su vehículo el Consejo sabe que cogió un préstamo al mismo Consejo. Para el gremio el Poder Judicial más que destruido debe ser fortalecido. De ahí que también anunciaron propondrán candidatos para integrar la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral y que sean ponderados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Obviamente nosotros haremos nuestras propuestas y aportaremos de forma tal que el Consejo Nacional de la Magistratura seleccione a los mejores hombres y mujeres. Que sea un proceso transparente, que personas con vocación de servicio, con especialidad en el área a considerar y con la vocación de esa imparcialidad, de ese criterio que debe primar. La primera reunión de este Consejo está pautada para el próximo lunes a las 5 de la tarde. Yarilis Calcaño, NSDN.